Creo que desde 2015 he estado escribiendo un cómic, así que si no fuese mucha molestia quisiera que fuesen a leerlo. El cómic se llama 576 colección de objetos. ¿De qué trata? Pues de tres sujetos que se van al coleccionador en una parte que no diré. Y lo que hacen es coleccionar objetos anormales y o peligrosos. Mírenlo, en serio, por favor, please. Me cuesta mucho hacer esto. ¡Viva, huiva! Hay que hacer una canción con esta mierda. Mierda, mierda. Si buscas sex, pasión, ven a mi habitación. Si buscas sex, pasión, ven a mi habitación. Si buscas sex, pas, pas, sex, pas, pas, sex. Si buscas sex, pas, 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 pas. ¡Hola, qué tal! Y esta idea también fue pedida por Rodrigo Cardenas ¿Qué hubiese pasado si Eren nacía en vez de Seke? De hecho es una idea que tuve hace mucho tiempo pero nunca la puse en práctica Y que con lo que viene en manga sería muy diferente a lo que yo pensé al inicio Así que aquí vamos Grisha le daría su mentalidad a Eren Y Eren crecería buscando su libertad Por lo que en secreto, muy en secreto le tiene un odio a los Marley Y se une el ejército para derribarlos desde adentro Y así es mis huambas carcosos Yo no tengo idea si Kruger le ordenó algo o no a Seke en la historia original Pero conociendo a Eren dudo mucho que hubiese delatado a sus padres Aún así, con lo que se ve en los recuerdos de Seke del manga Parece ser que hubiesen descubierto a los restauradores de Eldia de cualquier modo Así que para que no conviertan a los abuelos de Eren en titanes Eren decide dedicarse por completo al ejército Mientras que en las murallas Grisha fue enviado con el titano de Acante Se casó con una mujer llamada Carla y tuvo un hijo Un hijo llamado Seke Debido a que Eren es hijo de un revolucionario de Eldia No se tiene mucha confianza Y además Eren no es tan fuerte ni tan ágil como el Seke del este original Por lo que se puede decir que quedaría en sexto lugar Compitiendo con Reiner Del cual ganaría y se convertiría en el titán acorazado Quedando de esta manera Pic como en primer lugar con el titán cuadrúpedo Marcel en segundo lugar con el titán mandíbula Annie en tercer lugar con el titán hembra Pertol en cuarto lugar con el titán colosal Porco en quinto lugar con el titán simio Y Eren en sexto lugar con el titán acorazado Seke en las murallas es un chico muy popular Tiene un montón de amigos Con la única persona que no se lleva es con un perdedor llamado Armin En una ocasión iba con su padre a una atención médica Y a tratar de hacerse amigo de una chica llamada Mikasa Pero cuando le dijo su padre que se quedó quieto Se quedó quieto Así que así es Mikasa fue vendida en el mercado como una esclava sexual En alguna parte de la muralla Así que Eren Un día los Marley enviaron a los guerreros a la muralla En el camino aparece Jimir Pero justo cuando iba a comerse a alguien Eren reacciona Se muerde el dedo Se convierte en titán Y mata a Jimir Bueno Destruyeron el muro En rato decía Eren dice No quisiera tener que hacer esto Así que Eren corre Y destruye el muro María Mientras todo eso pasa Grisha mira y dice Han llegado Grisha ve Toma a su esposa Y grita Seke Seke Estaba inmutado Viendo el cadáver de su amigo Que había sido aplastado por una piedra Grisha lo encuentra Lo amarca Y se lo lleva En la noche De los refugiados Eren sale un momento A tomar un descanso Y estirar las piernas Y entonces Ve a alguien ¿Papá? Grisha voltea y dice Eren Y hasta aquí esta parte ¿Qué pasará en la siguiente? Escríbelo en los comentarios Nos vemos en la próxima Chau chau Seek Buscas Seek Buscas ¿Quién? Ahora mi hermana me está ¿Cuándo? Me Accompatación Puta Me Accompatación Puta Vale ¿Qué?